Nada más les voy a decir que vamos a despedirnos, va a ser fiestón, se van preparando, porque el lunes, el martes es el día de la entrega de la banda, que es martes primero, el 30 es lunes, ese día, porque va a ser la última mañanera. Una, dos, dos preguntitas, me voy a despedir y fiesta, pues chocolate, café, tortas de lechón, tamales, cochinita pibil, saca huil, unas tortas de tamal, digo perdón, tortas de chilaquil, la guajolota, Este, sí, de todo, de todo, picadas también para Veracruz, este, ¿cómo se llama?, los que hacen de, 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 de aba, tracoyos, 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 Ah, sí, también, este, unas playudas con asiento, para que amarre bien con el, y este, ¿eh?, pan de cazón de campecha, nada más que ese sí es, sí, sí, pan de burro, pan de burro, pan de burro, queso, de todos los, y chanchamitos, tantas cosas, garnachas, Bueno, vámonos a cenar.